Hola, mi nombre es Víctor Manuel Velasco, soy el DESC del pool de emergencias de acción contra el hambre en España y me encuentro en Guatemala desplegado para organizar y poner en marcha la respuesta a la emergencia originada por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Inicialmente nos hemos desplegado un equipo de dos personas, yo como coordinador de la emergencia y una coordinadora de agua y saneamiento e higiene con el fin de abordar las necesidades más inmediatas en temas de agua y saneamiento e higiene, sobre todo en los albergues donde está la población evacuada. Se habla de 1.700.000 personas afectadas, 13.000 personas evacuadas, las cifras oficiales hablan de unos 200 muertos, nosotros en base a datos que nos están dando otros donantes y otras organizaciones estimamos que puede rondar el número de 2.000 personas que todavía no han sido rescatadas y que probablemente estén debajo de las cenizas, en torno a unas 4.000, 5.000, en momentos ha bajado a 3.500 personas que están dentro de los albergues, con unos 22 albergues oficiales funcionando de manera permanente. Esto ha generado también que, bueno, al ser muchos de los albergues escuelas, el curso escolar se haya visto, digamos, interrumpido, por lo que la urgencia por reubicar a estas familias a otros lugares, pues es muy alta. Hemos estado un mes dando la respuesta más rápida en atender la emergencia y ahorita pues ya nos retiramos, queda un equipo local con el apoyo de un coordinador Bosch del pool de emergencias también y ya básicamente para implementar todos los fondos que se consiguieron en la fase inicial de la respuesta a la emergencia.